Te quiero mucho saltos entre el tráfico, leer a medias el periódico, colarnos juntos en el autobús, cantar hasta quedar afónicos, viviendo juntos. Juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día, juntos, amor para dos, amor en buena compañía, si tú eres así, es suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias, juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias, el mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Fígurate, dos locos sueltos en plena calle, la misma cama y un bocadillo a media tarde. Hacer de lunes, otro sábado, cruzar en rojo los semáforos, viviendo juntos. Juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día, juntos, amor para dos, amor en buena compañía, si tú eres así, es suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias, el mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día, juntos, amor para dos, amor para dos, amor para dos. Juntos, juntos, amor para dos, amor en buena compañía, si tú eres así, es suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias, juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias, el mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Juntos, café para dos, es suerte que ahora estés junto a mí.